Mi nombre es Ariel Fabián González, represento al Instituto ITERAS, que significa Instituto Técnico de Energía Renovable Argentina y Asistencia Social. La función de este instituto es la capacitación y la formación y la educación del personal del siglo XXI en todas las energías renovables y biotecnología con orientación orgánica, con el objetivo de cuidar nuestra madre tierra, principalmente fomentando la nueva matriz energética sin fósiles para la conservación de toda la humanidad. Todo el trabajo que se va a realizar es para que la próxima, la séptima generación, no tenga los problemas que tiene nuestra generación.